También el Lluvia hizo de la suya en el gramado del José Alberto Pérez que obviamente ante el desgaste y lo que fue el transcurrir del partido se fue deteriorando pero eso no fue impedimento para que Jonathan Copete marcara aquí al minuto 29 el gol de poner en ventaja al equipo dirigido por Pedro Vera. 1 por 0 estaba ganando antes de la media hora el equipo local el partido fue dirigido por Rafael Guarín del estado Varinas y llegaría ya en la etapa complementaria el gol de Rubén García un centro desde la derecha, se durmieron los centrales del conjunto Zuliano y de cabeza los dos goles del equipo de los guerreros de la derecha.